A tal punto, que vamos a la siguiente foto, ¿no? La reversión de Bernarda Alba también fue un desafío. Sí, un desafío e inmediatamente si pienso en esa foto, lo primero que me inunda es la emoción, porque pienso en Norma. Claro. Norma Pons fue una persona muy fundamental en mi vida, desde lo humano y desde lo artístico. Primero, porque pocas veces uno encuentra la horma de su zapato. Digamos, como director, pocas veces te sucede encontrarte con una actriz o con un actor, que sentís que entiende a la perfección lo que vos querés que suceda, qué emociones querés que se traduzcan. No hay que olvidarse que los actores son el cuerpo de tus ideas. Yo puedo tener muchas ideas o escribir una obra genial, pero si después los que le ponen el cuerpo no logran comprender eso que yo quiero, eso queda en mi cabeza y lo que se traduce es un resultado débil de esa primera imagen. Lo que me pasaba con Norma es que ella traducía no solamente lo que yo imaginaba, sino que a eso le sumaba su plus de locura, de pasión y de guerra teatral que ella tenía. Sí, la extraño mucho. Aparte, fuiste responsable. A mí también me emociona porque yo esa etapa la compartí con Norma, ella entró al bailando, bueno, antes de... Claro. Y estuve mucho con ella y me emociona porque ella me decía Muscari me hizo feliz, es la única persona que logró captar mi esencia y me puso en una obra de drama cuando todos me llaman para hacer comedia. Como que le diste la última gran felicidad de su vida. Eso es fuerte, José. Aparte lo decía mucho ella. A una consagrada. Y además de eso... Por eso a una uno. A ver, además de eso, la última noche la pasó con vos. Sí. Fueron a cenar. Fueron a cenar. Sí, muy fuerte. La verdad es que no puedo pensar en una muerte más luminosa que la de Norma. O sea, ella falleció después de haber ido a cenar conmigo y haber ensayado la performance que iba a hacer con Tinelli en la previa. O sea, cenamos y ella me dijo, bueno, vos que estuviste ahí, hacerme de Tinelli. Yo le voy a decir esto, yo le voy a decir lo otro. ¿Le daba nervios eso? Le daba nervios la previa y no al baile. Por tener que ser una. Claro. La parte del show ella la tenía arreglada. Claro. Pero la previa decía, ¿cómo me manejo con Tinelli? ¿Cómo le...? No, esto no va a ser malo para mí, José María. Estoy haciendo Lorca. Yo le decía, no, Norma, vos podés hacer Lorca e ir a la noche de lo de Tinelli. Hacé las dos cosas. Ay, qué bueno que le hiciste eso. Y estaba re feliz. Y bueno, esa noche hicimos esa previa y en Edelwey nos re divertimos. Nosotros cenábamos una vez por semana. Se fue a dormir, se despertó al otro día, por lo que tengo entendido, por lo que contó su propia hermana Mimi. Armó la cama, se vistió, se sentó a mirar la tele porque era su adicción la televisión y se durmió, sentaba en el sillón y falleció. O sea, más luminoso que eso no hay. O sea, una noche hermosa de amistad a la noche anterior. El teatro lleno, 15 días con anticipación. Había dos semanas de localidades agotadas. Ella por debutar en Tinelli contenta, ensayando lo que iba a hacer. Más no se puede pedir. O sea, tuvo una vida genial. Digamos, en algún lugar siento que está. No me parece una casualidad que si bien hasta la casa de Bernard Alba a mí siempre me había ido bien o había tenido momentos muy destacados en mi trabajo, sí siento de verdad, lo digo y no soy de creer en fuerzas sobrenaturales ni nada de eso, que hay un lugar de Norma que sigue estando conmigo y que acompaña y construye cada uno de mis éxitos. Siempre que yo armo un espectáculo pienso, ¿qué pensará Norma? Ayer, por ejemplo, estaba ensayando perdidamente y había una parte que era genial del ensayo, que paré el ensayo y le dije chicas, hacen genial la escena, basta. Hoy no ensayo mamá porque lo hacen genial y pensé, ¿qué pensará Norma de esto que estoy diciendo? Y pensé, ah, estaría re feliz. Con Gélito. Claro, que las mando a la casa porque la escena sale genial. Estaría diciendo, largate a llorar, José. No llores, José, que estás en la tele porque te estás ahí. Sí, sí, ahí me mueven muchas emociones, Norma. De mucha felicidad pero también de mucha ausencia porque cuando una persona de alguna manera, no sé, como planta tan fuerte en vos algo, es difícil después encontrar eso en otra persona porque es irreemplazable, ¿viste? Es un amor un poco... Pero ¿alguien más plantó, algún actriz, actor, plantó esa emoción o ese afecto que vos estás expresando por Norma? Bueno, yo te podría decir que en algún punto, me pasa con Claudia la Pacó. La Pacó. Mucho tiene que ver con la cantidad de tiempo transitado también. No te olvides que la casa de Bernarda Alba fue... Haber coraje, ay. Claro, la casa de Bernarda Alba fue el cuarto espectáculo que yo dirigí a Norma, por lo cual compartimos siete años de mucha intensidad. Con Claudia la Pacó, que yo la amo, trabajé una única vez y estuvimos un año y medio muy cercanos y muy fuertes. Digo, actualmente me pasa con Leonor Benetto que digo, ay, cómo no la conocí antes. O, bueno, el amor eterno que tengo, lo hablábamos fuera de cámara con Guido, sobre Piquio, que pienso, ay, qué linda la experiencia que hice y qué bueno que ahora estoy volviendo a trabajar. Pero son esos nombres que no... Y que vos veías el equipo en la tele de Rai. Viste que vos las dirigiste. Y después... Yo las admirabas de ahí. Claro. La Pacó tiene más de 50 años de carrera. La Pacó es una número uno, es una gran actriz. Le mando un beso grande que esta semana la homenajearon en los premios Hugo, que de verdad se lo merece porque son actrices que están en la historia del teatro. Que han hecho de todo. La Pacó empezó siendo vedette, al estilo Norma Pons. Sí, exacto. Es locura eso. Y transitó y es una actriz fabulosa. Es que cuando vos te empezás a relacionar con nombres verdaderamente importantes de nuestra escena, te das cuenta que transitaron todo. El otro día, no sé, estábamos en una nota con Leonor Benedetto y le recordaron, por ejemplo, que ella grabó un disco del que ella nada dice. Fue una cosa que no debería haber hecho. Que fue un hit de ventas. Y hay que decir, claro, por eso es Leonor Benedetto, por eso es una mina que en su momento grabó un disco, que actuó los mejores textos, que es una de las mejores que sabe interpretar un texto o tiene esa voz, esa cadencia, ese significado de las palabras que pocos actores tienen, que creo yo, que por eso también la gente me agradece mucho cuando cuento, que está por estrenar perdidamente, todo el mundo me dice, qué bueno, qué bueno ver actrices. Yo lo pienso así.